Saluden Estamos aquí en Frutas de México y estoy con un manguito Cindy con sandia y Anay un vasito mixto Estamos disfrutando de esta tarde Quiero comentarles que esta es la escuela donde yo estuve en sexto año de primaria chicas Hoy si me traje los lentes oscuros porque El dia de ayer que vine aqui al centro No los traia chicas y andaba haciendo unas caras Así que hoy me llevo mis lentes Estoy en el centro Dejenme mostrarles un poquito de aqui de Ciudad Fuña Coahuila Miren chicas esta es la escuela Arturo Peña Y aqui Es donde jugaba A la edad de 12 años 11 años Aqui esta Cindy Y bueno aqui estan los salones Y hace algunos años Y hace algunos años Hace algunos años era la biblioteca de aqui de la ciudad No se si todavia se Sea la biblioteca Porque pues antes no habia internet No habia google Esta abierto pero no se Miren Miren Voy a hacer la direccion Ahi es la publica Miren Ahi es la biblioteca para que la vea Pero dice que tiene un horario de lunes a viernes Desde 9 a 7 de la tarde Pero ahorita esta cerrada Miren chicas Aqui estan las canchas Se ve muy oscuro porque esta muy muy cubierto Una foto Tome una foto Tome una foto Ahora hay Ahora hay transporte escolar La escuela primaria Y este es mi salón Chicas Bueno Era el salón donde yo estaba en clases Aqui este Esta cerrado No se si siga siendo un salón Pero este Si es un salón Este era mi salón chicas Hasta aca nos veniamos Todos los de sexto año Miren No mas que veo que esta cerrado No se si se entre Por otro lugar Pero todo esto recorrida De niña chicas Y bueno pues vamonos chicas Dime dame darle una toma Desde aca Este es mi salón miren Y esta Asi Y bueno Y pase momentos muy felices Con mi amiga Miriam Le mando muchos saludos Hace tiempo le mande el link De mi canal Ella vive en Fresnillo Zacatecas Y le mando muchos saludos hasta alla Ella es enfermera Y aqui Pasamos Los momentos mas mas Felices de la niñez chicas Y bueno Vamonos chicas a la casa Porque Tengo cosas que hacer Y el sol Esta ya bien fuerte Espero que les haya gustado Este pequeño Recorrido Chicas Quiero Comentarles que ya estoy aqui Ya regresamos del centro Ya les platique un poquito De De mi vida en mi niñez En la escuela En la escuela Arturo Peña Y Pues ya estoy aqui Descansando Porque el sol Esta bien fuerte Aunque dicen que ahorita Va a cambiar el clima Se espera un Fuertes vientos Para las 5 de la tarde Miren aqui esta Cindy También aqui me esta acompañando Quiero platicarles un poco De la troca que yo tengo Este Esa troca Es del año De 1989 Y mi esposo y yo Siempre hemos tenido Asi como que El sueño De verla Como clasica Se que se requiere dinero Mucho esfuerzo Dedicacion Para que esa troca Se vea como una clasica En lo personal pues No le hemos hecho nada En lo estetico Se ve viejita Se ve descuidada Pero en lo que es En la maquina El motor, transmision Y todo eso Mi esposo le ha colocado Todo lo que le hace falta A veces esta al 100 Este Ya salio de viaje Hace poco Este De aqui de donde estamos Aqui en la ciudad Ha viajado Varias veces Entonces Este Esta buena La maquina Ya la calo hace poco Fue para San Antonio Texas Mi esposo Y regreso en ella Entonces esta buena La maquina Falta de viajar Mas lejos Y bueno A lo que voy Es que queremos Verla como clasica Y en lo estetico Ya hemos preguntado La pintura Ya nos dieron presupuesto Ya preguntamos También el presupuesto De la Del vidrio No es que lo voy a hacer Rápido Lo vayamos a hacer Ya rápido No, no, no Pero queremos ver El presupuesto Para irla transformando Y ya en lo estetico Porque dentro de la maquina Pues ya se ha gastado Bastante dinero Este Para que ande al 100 Ya este Pues si Entonces Quiero llevarla Que la polaricen Del vidrio trasero Y los laterales Este Este El vidrio delantero Creo que ustedes lo han visto Esta estrellado No Falta eso Pero quiero ya Polarizarla También ya tiene Este Adecuado Para el aire Acondicionado Solamente Falta que mi esposo Le eche El Frión Creo que se llama Frión Entonces Ahorita me van a acompañar A polarizar Esos vidrios Y ya poco a poquito Pues vamos a ir primero Con el vidrio De frente Y luego la pintura De la troca Porque la queremos ver Bien clásica Chicas Yo y mi esposo Ese es un sueño Que tenemos Y creo que se vale Verdad Se vale ser feliz Se vale este Pues darnos Ese No se si se pueda decir Lujo O se puede llamar Como un sueño Realizado Y bueno Las dejo Porque ya platique Como mas de 3 minutos Oigan Ya se oyó El sonido De las alarmas Porque como les digo Va a cambiar El clima Aquí Miren Si escuchan Va a cambiar El clima Dicen que Va a saltarse Un ventarrón Bien fuerte Vivo en En una calle Bien transitada Chicas Pero oigan La alarma Entonces Ahorita Si voy ahorita A la Polarizado Las llevo conmigo Para que vean Y este Y les muestro Como cambio El clima Porque ya están Las alarmas sonando Vamos para adentro Porque hace calor A ver ahorita Como cambia Porque se espera Un frente frio Ahorita nos vemos Chicas Chicas se dejo Venir el aire Bien fuerte Miren nada mas Como esta Que Ni siquiera Voy a poder ir A polarizar La troca Pero para el día De mañana Me las voy a llevar Ay Imaginense nada mas Este aire Chicas Aquí estoy Otra vez sentada En el sillón Aquí Mira también Aquí está Chicas Quería Darles todo el contexto De este video Al principio Al principio del video Les mostraba que Andaba en el centro Otra vez Con mis hijas Fuimos a recoger Unos lentes A Para Cindy Que ya los tenían listos Que son esos que trae puestos Saludos Cindy Pero no les grabé chicas No se se me paso Grabar eso Entonces nos fuimos Al centro Porque Cindy se le antojaba Este comer una fruta Así Rica Sabrosa Y pues nos fuimos Ahí a la A la placita De enfrente De la primaria Donde yo estudie Chicas Ahí estudie Sexto año De primaria Ahí me gradué También Ahí conocí A mi mejor amiga Se llama Miriam Y pues le mando Un saludo una vez más A Miriam Como les digo Yo ya le mandé El link de mi canal Ella es de Fresnillo Zacatecas Y bueno Y sé que a lo mejor Me mira Y bueno En sus tiempos libres Porque es Una chica bien ocupada Es enfermera Y pues Sé que Es mucho tiempo El que invierte Para servir En un hospital O así Entonces este Y si Quise recordar Esos momentos Ya que estábamos Ahí dije Voy a hacer un video Mostrándole A toda la comunidad Tan hermosa Que se ha formado En este canal Pues que ahí estudie Es una escuela Muy bonita Este Que me trae muy buenos recuerdos Ahí este Estás en sexto En aquella temporada En aquel tiempo Que yo Yo este Me gradué Hasta lloré Porque Ay no Nada más chicas Que yo ya no tengo Fotos De esa graduación Porque Yo las tenía en un álbum Recuerda que antes Se hacían los álbums Y ahí Colocabas todas tus fotos Entonces aquí hubo Una inundación Y pues bueno Ahí se perdieron Muchos Este Muchas fotos Y entre ellas Iba mi graduación De sexto Pero Pues todo lo bonito Y todo lo bello Siempre lo guardamos Dentro de nuestro corazón Y nuestra Mente Y si chicas Y también Como les comentaba El día de ayer Ya no pude ir A polarizar Cambiando ya de tema Eh Ya no pude ir A polarizar Los vidrios de la troca Porque se vino Un ventarrón Tan fuerte Les dije Que ya habían sonado Las alarmas Y se vino Pero bien fuerte Chicas No 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 Yo sentía la casa Toda llena de tierra Aquí Yo hasta sentía la tierra En las narices En la boca En los ojos No sé Y eso que Cerramos ventanas Todo Pero se siente el ambiente Así como muy Terregoso Entonces por eso Les grabé Este Este un poquito De lo Como mi Estaba volando todo Ay no 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 Pero bueno Gracias a Dios Estamos bien Gracias a Dios Pues ya entró El frente frío No entró así Fuerte fuerte Que tú digas Ay me estoy Este entumiendo Toda no no Este Entro leve El frente frío Y pues el día de hoy Pues nos fuimos Este Anaí y Y yo Para polarizar Este los vidrios De la troca Ya está polarizada Gracias a Dios Y como les digo Este Ahí mismo Conseguimos el El vidrio Y el día de mañana Este Va a ir mi esposo Para que Se lo coloquen Si puedo Les grabo En otro video Más Como quedó Porque este video Pues ya no quiero hacerlos tan largos Porque el último Al penúltimo Creo que les hice como Veintitantos minutos No se me vayan a aburrir Si ahorita miren Ya llevo cuatro minutos Más hablando en este video Que mínimo Ya son los quince minutos En En la edición de este video Y bueno chicas Es Es todo lo que les quiero compartir El día de hoy También quiero Más adelante Les voy a compartir Porque también tengo esa emoción De De la convención Que va a haber aquí Por parte de la iglesia Y miren También el día de hoy Me fui a A la reunión Les voy a dejar aquí Una fotito A la reunión Este Ya nos dieron Toda la logística Del programa De cómo va a estar Voy a estar sirviendo En el área De los niños Y bueno Pues este Pues agradezco mucho A Dios Este Esta oportunidad O este privilegio De poder servir A los más Más pequeños Que son Vulnerables En este Tiempo Este Y bueno Estoy muy contenta Y agradezco A Dios Agradezco A los pastores Que me tuvieron La confianza Pues de elegirme A mí Para poder servir A los niños De aquí De la región Van a venir Muchas iglesias De diferentes Partes de aquí Del estado De Coahuila Entonces Chicas Estoy bien emocionada Les voy a grabar Y en cuanto Yo tenga la oportunidad Yo les voy a grabar Para que vean Este Si ahorita Ya estoy Con esa alegría En ese momento Yo creo que Dios Ya tiene todo listo Y preparado Para Cozarnos en él Servir De la mejor manera Y entonces Este Y bueno Pues ya quiero terminar Este video Porque es pura plática Gracias por todo su apoyo Por todos sus comentarios Muchas gracias A cada uno de ustedes Que toma Ese Tiempo Para escribirme Y ver todo mi video Este Todos Muchas bendiciones Nos vemos pronto Y que pasen Una bonita noche Y si me están viendo De día Pásenla bonito Bendiciones Hasta luego ¡Gracias!